De las lunas, la deocubre es más hermosa. Porque en ellas, se refleja la quietud, de los almas que han querido ser dichosas, a la ilusión de su plena juventud. Corazón, que ha sentido el calor de una linda mujer, en la noche de octubre. Corazón, que ha sabido sufrir, y ha sabido querer, y ha saneado el dolor. Hoy empieza la vida, tan solo al pensar, que tu amor se descubre. El castigo de ayer, que me diste tan cruel. Corazón, que ha sabido sufrir, y ha sabido sufrir. Nunca pienses jamás, que es tu único fin, que es tan lejos de ti. Viviré, con la eterna pasión que sentí, desde el día en que tení, desde el día en que soñé. Que serías para mí.